Vamos con matemáticas, chicos. En matemáticas trabajamos las medidas de longitud y hablábamos que las medidas de longitud es la capacidad de espacios que hay entre un punto y otro. El ser humano antiguamente utilizó lo que es la abrazada, el pie, el paso, el codo, la palma o la cuarta y el pulgar para poder medir diferentes cosas. Ahora, ¿cómo se medía antiguamente? Se utilizaban esas medidas que anteriormente yo les decía. El inconveniente o el problema era que estas medidas no eran exactas, ya que dependiendo de la persona, pues variaba el tamaño. Entonces, ¿después qué hizo el ser humano? Bueno, después vino él y dijo, no, vamos a crear medidas que sean universales, que lo mismo, igual para crear esas medidas ocuparíamos instrumentos, ¿verdad? Luego hay dos tipos de unidades que se utilizan, la del sistema métrico decimal, como el centímetro y el metro, que son las medidas oficiales aquí en nuestro país y las no convencionales que pertenecen al sistema inglés, como ser pie, pulgada, metro y ahí tenemos el ejemplo. Ok, vamos a ir al libro, chicos, ahorita en la página 198 y utilice las partes de su cuerpo y mida lo que se le pide. En pies, bueno, aquí nos dice el salón de clases, pero ¿qué va a hacer usted? Donde está usted en la sala, donde sea que esté usted, levántese y mida cuántos pasos tiene su sala o dónde está usted ubicado. Vamos haciendo eso. ¿Cuántos pies también tiene su puerta? Y cuántas cuartas en vez de ser aquí el pizarrón, lo que va a medir usted va a ser su mesa donde está, con las cuartas. Vamos haciendo eso ahorita, por favor. Ariel entendió que va a ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Ariel? Repítame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir. ¿Ah? Vamos a medir. ¿El qué va a medir? ¿Y con qué lo va a medir? Con la mano. ¿Con qué? Con la mano. ¿Cómo? Con la mano. Y el, con la mano, ¿y el qué va a medir con la mano? ¿Ve que no está prestando atención? Jugando está. Yo le estoy explicando algo. Le dije, aquí dice salón de clases, pero como no estamos en el salón, usted va a medir cuántos pasos tiene en el lugar donde está usted. Vaya, usted está en la sala de su casa. Entonces, desde donde empieza el lavamanos hasta donde termina la puerta, ¿cuántos pasos da usted? Y lo viene a notar aquí. Luego, ¿cuántos pasos tiene la puerta? O ¿cuántos pies, perdón, tiene la puerta? Y luego, ¿cuántas cuartas tiene la mesa? En vez del pizarro va a ser la mesa. Vayan a hacer eso ahorita, por favor. ¿Vayan a hacer eso? Gracias. 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 Daniel, ¿cuántos pasos tiene el lugar donde está usted? Está en la sala, ¿verdad? ¿Dónde está? A un cuarto. A un cuarto. Entonces, ¿cuántos pasos tiene su cuarto? ¿Cuánto? 15. 15, muy bien. Ariel, ¿cuántos pasos tiene el lugar donde está usted ahí? ¿Cuántos? 17. 17. Ajá. Eric, ¿cuántos pasos tiene? 20. 20. Conce, no es de estar inventando, es de hacer las cosas, ¿verdad? Ahí, si usted no lo hace, pues el perjudicado es ustedes. Ahora, ¿cuántos pies tiene lo que es la puerta? Para hacer los pies se tiene que tener los pies pegaditos. ¿Cuántos pies tiene su puerta? 21. ¿Cuántos pies tiene su puerto? 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 25. 25. 25. Una puerta, ¿cuántos pies tiene? Solo son juntitos los pies. Solo son las puertas, ¿verdad? Una puerta nada más, no es todo. ¿Qué es lo que pasa? Cuatro. Cuatro, Erick, muy bien. ¿Cuatro pies lo suyo? Catorce, por favor. Una puerta, solo va más de catorce. Si a Erick la puerta solo le me dio cuatro pies. Es que usted me está caminando por todo el lugar, Ariel. Ve, digamos la puerta que tiene ahí su mamá atrás. O sea, solo ponga un pie enfrente y luego el otro enfrente. Y eso es todo. Solo es la puertecita que va a medir con los pies. Es que está... La mía es catorce, profe. Ahora tengo que medir la mesa, ¿verdad, profe? La mesa con las cuartas, exactamente, Erick. Ahora la mesa con las cuartas, solo un lado. Con las cuartas, o sea, la mano estiradita. Cuatro y medio, profe. Ah, bueno, ahí sí. Ahora mida la mesa en cuartas. O sea, vaya estirando la manito, estirándola toda, así como esta, miren. Bien, señor, vaya, profesor. A mí me dio veintidón, veintidós. Ok, veintidós cuartas, su mesa, perfecto. Lo van anotando aquí, ¿verdad? Aquí en un espacio que dice RL, respuesta del alumno, lo van anotando, por favor. ¿Verdad? 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 A mí diecisiete, profe. Diecisiete, muy bien. Entonces, escríbanlo aquí, ¿verdad? Me han escríbanlo acá. ¿Cuántos le midió su sala aquí? ¿Cuántos pies fueron? ¿Cuántos pasos fueron? ¿Cuántos pies la puerta? ¿Y cuántos cuartas la pizarra? Bueno, en caso sea lo suyo en la mesa. ¿Verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Gracias. 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 Ok, ya terminaron, ¿verdad? Vamos ahora a esta parte. Dice, hay dos tipos de unidades que se utilizan, las del sistema métrico decimal, como el centímetro, Ariel, ¿dónde anda? Y el metro, que son las oficiales en Honduras y las no convencionales que pertenecen al sistema inglés. Una regla tiene centímetros y tiene pulgadas. Un metro, aquí tenemos el valor de cada uno, un pie, 12 pulgadas y una pulgada, 2.54 centímetros. Aquí está el valor, la equivalencia de cada uno de ellos. Ahora, dice, mida y anote la longitud de cada objeto en pulgadas y en centímetros. ¿Qué va a hacer usted con ayuda de su regla? ¿Tienen una regla por ahí? ¿Usa que la regla? ¿Usa que la regla? ¿Usa que la regla? ¿Usa que su regla? ¿Qué van a hacer? Van a medir cuánto en pulgadas les mide este tornillo y cuántos centímetros. Ahí es lo que tienen ustedes en su libro. Al igual el clavo, cuántas pulgadas desde aquí, desde esta punta del clavo, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí. Cuánto en pulgadas y cuánto en centímetros tienen. Entonces, coloquen la regla y van midiendo el tornillo desde aquí hasta aquí. Y luego el sacapuntas desde aquí hasta acá. Vamos, midiendo eso ahorita, por favor, o van a utilizar su libro con la regla que tienen. Si tienen regla, ¿verdad? Y luego el sacapuntas desde aquí hasta aquí. ¡Midiendo! 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 Gracias. 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 esta pequeña regla que tengo pequeña regla que tengo acá y yo voy a utilizar a medir desde el principio desde el principio hasta el final yo lo estoy explicándole entonces a mí me marca el cero miren yo tengo desde aquí el cero desde el inicio hasta el 3 pero si yo me fijo después del 3 todavía me marca porque a mí me marca hasta aquí ¿verdad? hasta aquí entonces 3 cada rayita yo la puedo contar 4, 5, 6 7 perdón, 3, 1, 2 3, 4 entonces significaría que según a mí en centímetros este tornillo me mide 3 punto 4 centímetros no le puedo decir que ese es el correcto ¿verdad? todo depende de usted como ha colocado la regla ahora en pulgadas va a ser diferente recordemos que las pulgadas son más extensas ahora si yo quiero medir el el ¿cómo se llama? el el tornillo yo muevo la regla y yo tengo que moverla de esta forma en una forma como ondulada ¿verdad? ahí permítanme ahí ahí entonces igual desde la punta del clavo hasta donde termina 5 miren 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 entonces significa que este este mide 5.7 centímetros 5.7 centímetros en mi gran regla ¿verdad? a ustedes les puede les va a poder ser que se haga diferente y ahora vuelvo otra vez uy la colocó como la tenía anteriormente y mido el sacapunta desde el 0 hasta el 3.6 entonces 3.6 ¿por qué 3.6? porque ustedes se fíen aquí tenemos el 3 pero no llega hasta aquí entonces yo voy contando cada una de estas líneas que me miden un milímetro y van dentro de lo que de la medición ahora en las pulgadas ustedes deberían de ver ¿verdad? bien siguiente actividad dice aquí relacione cada medida con una línea en la unidad de medida más adecuada para medir la longitud de los objetos vaya para pie y pulgadas si yo quiero medir con los pies o con pulgadas con la mano ¿qué puedo utilizar yo? el poste de luz que podré permítanme el pie el poste de luz va con el pie ok entonces vamos a ver miren si yo quiero medir un poste de luz con el pie hazlo igual que la cancha de fútbol con pulgadas eso ya lo hice yo con pulgadas yo miro lo que son mido los clavos y los tornillos entonces si no lo han terminado completo ya regreso gracias Gracias. 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 ¿Terminaron? Gracias. ¿Terminen? Ya regresó y déjenme ir al baño, por favor. Gracias. 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 Gracias.